Pero bueno, muchachos, tenemos invitadosos de lujo, señoras y señores, con nosotros, Enigma Norteño. Pásenle, muchachos, por favor. Miren, que estoy por el boca, es muy bien. Para que vean que los... Ah, no, si hay besos para una, hay besos para los dos. A cierto, pásenle por acá. Venga, venga, venga. Bienvenidos, bienvenidos. Para empezar, qué padre traje, o sea, ¿quién se los diseñó? Ustedes lo compraron, se fueron al tianguis, o qué onda, está bien padre, está perrón. No, pues nuestro amigo Yaulé, Yaulé de Guadalajara, Jalisco. Ah, el diseñador de planta de acá de nosotros. Muy bien, oye, ¿y les cobra? ¿O nomás ahí le pagan con la mención? ¿O qué? ¿Está chido? Ahora sí combinas, ahora sí combinas, porque en la mañana venías otro color. Sí, muy bien. Oigan, platénganos acerca de su nuevo sencillo, que la neta está increíble, que ya durante la mañana los cuchavos, aunque sea fresa la niña, ¿no? Sí, pues es un tema con un ritmo muy alegre, y pues es algo que da mucho de que hablar, porque en cuanto lo escuchas, ¿a cuánta gente no le queda? ¿Cuánta niña no? ¿La relación de fresa? Dice Frida que se sintió identificada. Sí, creo que la escribieron para mí, oigan. Pero cuéntenos, ¿dónde grabaron este video? ¿A poco sí se fueron a Dubái? No, ojalá, ojalá, no se hubiéramos ido. Vamos a estar... Vamos a estar. Vamos a estar en Dubái, ¿por qué es la fecha? Lo grabamos, perdón, en Guadalajara, Jalisco. Por lo que ahí puede decir que vamos a estar en Dubái, pero más delantito. Primero Dios, ¿a qué será? Ok, oye, seguro. Tiene que alcanzar para que se vayan todos a Dubái, ¿no? Tiene que alcanzar, por eso estamos desvelados ahorita. Oye, justamente Frida estaba viendo el video y platicábamos acerca de todo lo que aparece dentro de este videoclip. De repente no es difícil ponerse de acuerdo o una persona decide esto sí, esto no. Porque también que se pongan de acuerdo entre todos debe ser un tanto complicado, ¿no? Del vestuario. Del vestuario de los videos. De lo que sea, ¿verdad? De elegir el sencillo en el disco. De qué comer. Hasta para... ¿Cómo se visten hoy? Debe estar complicado, ¿no? Yo creo que ya tenemos bastantes años conociéndonos y ya sabemos cómo es cada uno, la personalidad, cada quien. Ya ni les preguntas. Y ya sabemos, pues. Por ejemplo, para los vestuarios no batallamos. Hey, ¿qué rollo? ¿Tienen limpio el azul? Sí, bueno, nada. O tienen el negro y nadie resonga de que no, yo quiero este, me queda mejor este. Nada. Todos por la misma línea. La comida es donde a lo mejor podemos batallar porque a veces uno anda a dieta, los prensos andan a dieta y uno no, o uno anda a dieta y ellos no, y uno quiere comer fitness acá y otro quiere comerse una hamburguesa. Y uno no come carne, el otro sí. Exactamente, exactamente. Muy bien, muchachos. ¿Verdad? Oigan, y por ejemplo, de repente, háblanos acerca de las próximas presentaciones porque también ya con este rollo que está reactivando, ¿no? De repente volvemos a semáforo amarillo y como que quiere volver a ser verde y así, pero ¿tienen algo ya planeado o mejor se están esperando a que ya todo esté semáforo verde? Estados Unidos ya está listo para recibirlos. Estados Unidos, como dices tú, ya hemos pisado desde el mes de abril, estamos iniciando la gira por allá de este año, 2021. En México sí, pues, desgraciadamente estamos un poquito más atrasados en los eventos. Tenemos nuestro primer evento en Guadalajara, precisamente, y en Agua Prieta, Sonora, pero eso es hasta el próximo mes y esperando que el semáforo, pues, baje, ¿no? Claro. Muchachos, sus redes sociales para que la gente que nos está viendo, pues, lo sigan. A través de Enigma Norteño o Enigma Norteno, sin la ñ, así vamos a estar en Facebook, en Twitter, Instagram, TikTok, en todos lados vamos a estar. Por favor, presenten. En YouTube hay dos canales, Enigma Norteno Bebo, con tanto los videos oficiales, y Enigma Norteno TV. ¿Quién cuelga nada más? En donde hay. Ninguno. En ninguno, no. Enigma Norteno TV.